La guitarra La noche buena Vino a nacer Una carita morena Y una luz Llegó la tierra En Navidad Que al alma llega Que al alma llega Que al alma llega Vamos a cantar Vamos a beber Vamos a cantar Vamos a empezar Otra vez Navidad Y aquí nos volvemos Es otro año más En la casa nuestra ciudad Navidad Que entre amigos Compartiendo Con ustedes Villacipos Esa es la forma de ayudar Esa es la manera Que tenemos Que entre amigos Que entre amigos Que entre amigos Vamos a cantar Porque esta Navidad suena más la bomba, y esta noche volvemos a soñar, y esta noche volvemos a soñar. Gracias. Gracias.